de que estamos ligando, estamos participando de una ligazón que no se rompe de ninguna manera. No hay nada que religar. Hay que adquirir conciencia adecuada, nada más, y revelar dentro de uno mismo esa ligazón, que es la que abre los conductos que van a conectar el mundo superior con el mundo inferior. Pero estos conductos no son exotéricos, sino esotéricos, son internos. Son internos. Por supuesto son esotéricos. Sí, sí. Y quería agregar un poquito, porque si lo compara a una religión, no. Que si no se compara mucho, porque uno se puede, vamos al ejemplo que dimos, también tiene lo mismo. Si en el enchufe no hay electricidad, aunque enchufe el ventilador no va a andar. Nosotros no vamos cómo conectamos nosotros a Hashem, sino cómo conectamos Hashem a nosotros, cómo conectar al Creador a nosotros. Nada que ver con religión, que viene con... Claro, que nos venimos a conectar nosotros a Él. Cómo a Él conectarnos, cómo transmitir la luz de Él para aquí. Eso es lo que quiso decir. Es que yo creo que el judaísmo no es solamente una religión, es todo un concepto, toda una filosofía mucho más amplia. Claro, tiene las dos partes. ¿Cómo conectarnos nosotros? Si yo no me refería a la religión. Claro, entiendo, entiendo. De hecho, vosotros estáis en Barcelona colaborando con el centro de Rosana Lara, que es un centro de consulta y desarrollo personal, pero también es esotérico. Por lo tanto, tenéis unos contactos con el mundo esotérico, en ese caso catalán o español. Si se le llama así, digamos que se le puede llamar así, en realidad de lo que se trata es, cuando se habla de desarrollo personal, también de lo que se trata es de elevar a la persona a su máxima potencia. Lograr que alguien se desarrolle hasta el nivel más alto que puede. Vamos a decir que incluso los científicos ya saben hoy día que no utilizamos ni el 10% de nuestro cerebro, que no utilizamos la mayor parte de nuestras capacidades. Bueno, una de las vías, en todo caso, imprescindibles para trabajar de alguna manera un desarrollo personal certero, es entender de verdad cómo funciona el sistema operativo del cosmos y el sistema operativo de nosotros mismos. Si lo vamos a equiparar con una computadora, de eso se trata. Uno puede elegir un sistema operativo y ponerlo en su ordenador y saber utilizar solamente sus herramientas básicas, o puede de verdad lograr entrar a las entranias del sistema operativo y tener un ordenador infinitamente más potente. O disco duro. Aunque los fierros sean lo mismo. Algo así. En realidad es difícil porque tienes primero que aprender la escritura, las palabras, la pronunciación hebrea, para poder iniciarte. Es difícil. Tenemos que reconocer que esto es algo difícil. Solamente a través del estudio de la Kabbalah se llega a Dios. Para incorporar los conceptos no es imprescindible conocer antes la escritura. De verdad, de verdad, todo lo, digamos, el sentido más profundo de la Kabbalah se adquiere si uno logra de verdad vestirse de letras hebreas. Pero para adquirir ciertamente los conceptos hay que trabajar el corazón de uno, hay que trabajar la capacidad de conectarse con el paradigma, de vuelta, el sistema operativo. Entender qué es lo que estamos haciendo en esta vida, entender que estamos aquí para lograr lo que en hebreo se llama un ticún, una enmienda o una rectificación que es del alma. Y que todo lo demás, todo lo que viste al alma aquí son herramientas para llevar a cabo ese ticún. Entonces cuando uno hace eso, por ejemplo, ninguna de las actividades del cuerpo son hechas en vano ni de modo automático. Todo tiene un propósito que va más allá. Uno no come solo por alimentar el cuerpo, en todo caso uno come para alimentar el alma. Uno no duerme para darle reposo al cuerpo, uno duerme porque es el momento en que el alma asciende y se conecta con lo alto y recibe su propia nutrición para el día que va a comenzar. Uno no elige meramente por cuestiones externas, cómo se viste, por qué se viste, cómo habla, a dónde va, a dónde deja de ir. Lo mismo ocurre en el sistema, en lo que llamamos un sistema familiar. Uno no maneja su vida familiar de acuerdo a la norma de turno que varía en cada generación varias veces, sino que uno la maneja de acuerdo a criterios que tienen que ver específicamente con el ticún, con la enmienda del alma que uno vino a hacer a este mundo. O sea, de lo que se trata es de ir, ¿cómo diría yo?, sublimando, es el término exacto, sublimando el alma hasta que llegue en contacto con Dios. Me puedo quedar con la palabra sublimando, sí, aunque creo que... Es una sublimación espiritual. Me falta una palabra que diga algo más que sublimar, pero sí. Trascendente, una experiencia trascendente. Sí, sí, en realidad lo que pasa es que sublimar el alma podría llegar a darnos que pensar que el alma excede al cuerpo de alguna manera y en esta vida eso no ocurre. A diferencia de lo que dicen las cosmogonías del extremo oriente, por ejemplo, que trabajan para dejar el cuerpo atrás y elevarse con el alma todo lo arriba que se pueda... El budismo. Por ejemplo. Nosotros hablamos de todo lo opuesto de eso. Hay que lograr que el cuerpo tenga valor espiritual. Convertir de alguna manera lo físico en espiritual. Bueno, Daniel, te explicas bien, pero aquí el profeta, Ariel, nombre de profeta, ¿no? También. O de arcángel. También de arcángel. También. A ver, Ariel. Sí. A través de la Kabbalah uno puede llegar a Dios. Es la finalidad última a contactar con Dios. La finalidad de la Kabbalah, claro, más que eso. Es cómo poder revelar la luz de Hashem en este mundo. Cómo desconectar las malas fuerzas para que las fuerzas buenas se fortifiquen y dominen. Todo eso uno necesita dominar en las fuerzas para poder moverlas, para poder usarlas. Equivarlas. Sí, sí. Claro, sí. Equilibrarlas. Claro. Y eso es lo que la Kabbalah nos da. No es nada más un estudio, saber algo. Es entender claramente cuáles son los motivos que el Creador creó su mundo. Si no le faltaba nada, con todo eso lo hizo. Son dos cosas que se contradicen porque uno hace algo que no le falta. Sí, sí, sí. Y con todo eso lo hizo. Sabemos que no le falta, pero lo hizo. Lo creó. Y cuando uno entiende el motivo que con todo eso existe hacer algo cuando no te falta, puede entender uno entonces con quién estamos tratando. con otra clase de existencia diferente completamente a la que conocemos y ahí nos da la posibilidad de también poder acercarnos a él y apegarnos a él y transmitir las buenas fuerzas para poder luchar con las malas. Que en este momento no es una lucha contra las malas fuerzas, sino cuando uno se apega a la buena, la mala desaparece. Pero eso es lo que la Kabbalah nos enseña y nos da la fuerza para poder hacer. Yo creo que mucha gente lo necesita. Un maestro de Kabbalah tiene esta misión, ¿no? Claro. Un maestro de Kabbalah. Un maestro de Kabbalah tiene la misión de poder impartir y ayudar a los demás a seguir el mismo camino también. Pero también es cierto que el estudiante de Kabbalah no acaba nunca. Es toda la vida. Eso... O sea, no es vayan a el año que viene a cabo el curso. Eso no sirve. Mire, eso es porque el creador no tiene fin. Entonces la sabiduría del creador nunca va a terminar. Al revés, cuanto más uno sabe, se da cuenta cuánto le falta. No que se da cuenta que no sabe nada, sabe mucho. Pero cuanto uno más sabe, sabe cuánto le falta saber. Y todos sabemos que cuando uno tiene un millón de dólares, pero quiere dos millones, ya el millón no le vale mucho porque él quiere los otros que no tiene. Lo mismo acá. Cuando uno sabe más, sabe cuánto le falta. Y eso lo provoca a uno ser humilde y querer más. Creo que fue el filósofo cristiano, jesuita Terard de Chardin, creo que fue él, es el que citó la frase, cuanto más estudio menos sé. No fue el único, pero sí fue. Cuando más estudio menos sé. Esto parece absurdo, ¿no? Pero en qué libro estudias. Pero es verdad. No, no, porque tú sigues agregando piezas del puzzle. Claro. Pero es muy fácil de entenderlo eso. Tú cada vez agregas piezas nuevas del puzzle y cada vez vas descubriendo que el puzzle es mucho más grande. Claro. Tú creías que el puzzle se acotaba acá, pero de repente tienes una pieza que está a dos metros. Cada vez sabes que te faltan mil piezas más. Cada vez sabes que te faltan. Claro. Sin duda. Sabes saber más cosas, pero sabes que sabes menos. Mira, el Zohar, el libro fundamental de la Cábala, dice en su introducción que el único modo de llegar a entender algo de lo que sucede aquí abajo, en el mundo, en Cábala se habla de cuatro mundos, el mundo de la emanación, de la creación, de la formación y de la acción. Nosotros estamos en el de la acción. Pero el único modo de llegar a entender algo de lo que pasa en el mundo de la acción aquí abajo es llegar a haber ascendido hasta comprender qué es lo que pasa en el final del mundo de la emanación. Cuando llegas a entender eso, te das cuenta que de todo lo demás no entendiste nada y apenas empiezas a comprender qué haces tú con los pies sobre la tierra. Cada vez sabes menos. Tú eres de la comunidad del Torá. No de la Torá o del Torá, de lo mismo, de Torá. Nosotros conducimos una organización que se denomina Comunidad del Torá, que viene a ser una red de estudio que integra, gracias a Dios, amigos, y estudiosos dispersos por todo el planeta, que fundamentalmente compartimos estudios, fundamentalmente a través de Internet. Y cuando la generosidad de los tiempos lo permiten y la generosidad de los anfitriones lo permiten, también hacemos actividades presenciales como esta que nos es tan grato hacer ahora en el Instituto de Profesora Rosana. Aquí en Barcelona. La mayor parte de nuestra actividad, de hecho, de la comunidad del Torá ocurre a través de Facebook. Sí, sí, sí. Si se busca la expresión Comunidad del Torá en Facebook, se llega inmediatamente a nuestro grupo. En Galilea. Donde hay clases en video todos los días. Bien, esto está claro. Vamos a ver, ¿cómo podemos vincular? Nosotros, tothom sap que la cabalá se va a desenvolupar a la edad mitjana aquí a Catalunya, precisamente al Calle de Girona, de Salud, también doctorosa. El Calle de Girona va a treballar molt sobre l'arbre de la vida, el árbol de la vida, y sobre l'alquímia. ¿Qué decir de los judíos catalanes, de los cabalistas catalanes? Yo empecé diciéndote que, curiosamente, toda la cabalá, básicamente, que no sale de la Galilea, sale de por aquí. Y aquí hay que rescatar fuentes maravillosas que se han perdido desde los tiempos de la Inquisición, tristísimamente. Acá hay sabios inmensos de la cabalá de hace 600 años, de hace 700 años, catalanes, que revelaron secretos que nunca más los hemos encontrado en ningún otro lado. Y que, precisamente, en estos días, hace apenas 3, 4 semanas, estuvimos juntos en Jerusalén en la presentación de un libro rescatado un manuscrito de hace 600 años, de un sabio cuyo nombre es de pila, no recuerdo, pero su apellido es Alcastel. Que revela secretos maravillosos, que no aparecen en literatura posterior. Era de aquí. Era catalán. Creo que se llamaba León. Me parece que se llamaba León, sí. Luego tenemos a Bonastux, a Porta, a Maimónides. Sí, sin duda. A Isaac, el Sec. Sin duda. Te lo digo porque aquí, en Cataluña, había cultura en la Edad Media. Pero vaya así. Cultura de todas las religiones. Otra cosa. ¿Qué vinculación tiene con el nombre de Barcelona? Bueno, yo no tengo un expertizaje en la etimología oficial de Barcelona. Puedo decir, sí, que, antes del nombre de Barcelona, el propio idioma catalán es impresionantemente emparentado con el judaísmo, con la Kabbalah y con el idioma hebreo. Ese idioma maravilloso que todavía no he logrado abocarme a aprender como se debe, es el único idioma del mundo que tiene los lazos impresionantes y podemos dar algún ejemplo luego. Creo que lo hicimos hace años. Sí, es que se nos termina al tiempo. En televisión se acaba al tiempo. Bien, el nombre de Barcelona, entonces, podríamos decir que la raíz de Barcelona suena a ser barzel, en hebreo, y la palabra barzel, en hebreo, es el nombre del hierro. Ahora, el hierro es el metal mesiánico, el metal de la redención por excelencia. Es el metal acerca del cual está escrito que estaba prohibido utilizarlo, ni siquiera las herramientas para la construcción del primer y segundo templo de Jerusalén. Y está prometido en las profecías que todo el tercer templo de Jerusalén, si Dios quiere muy pronto, va a estar hecho de hierro. Y entre la magia del hierro se puede decir que la palabra barzel se escribe con cuatro letras que son las iniciales de las cuatro esposas de Jacob. Esas cuatro esposas de Jacob que simbolizan en la literatura de la Kabbalah, las cuatro juntas, esa mujer cósmica, esa mujer que es la novia del creador en el cantar de los cantares, a cuyo final, en el momento en que tienen lugar las nupcias definitivas entre creación y creador, va a ser este barzel, las cuatro esposas de Jacob, en nombre de la creación toda, quienes van a estar llegando al matrimonio junto con el creador de todo. En segunda instancia, el valor atómico del átomo de hierro es 26. Si no me equivoco, es el único elemento que tiene valor 26, Valencia 26. Y 26 todos sabemos que es el valor numérico del nombre del creador, conocido como tetragramatron en español, simbolizando básicamente lo mismo. No es casual que estemos aquí hablando de Kabbalah cuando en muy pocos lugares del mundo de verdad se habla en serio de estos temas. Bueno, se habla en Israel. Se habla en Israel, pero es maravilloso que se hable en Cataluña. Ya podéis ir a visitar las sinagogas que tenemos en el casco antiguo de Barcelona, que se ha recuperado. Por supuesto. ¿De acuerdo? Por supuesto. Bien, muchas gracias, Daniel Ginnerman. 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 Y Ariel. Ariel Don. Don Ariel. De la familia de Abarbanel. Vengo de Don Itzhak, claro. Él también viene de Cataluña. Antigua. De la Nisaga. Bien, gracias a los dos por estar aquí en Cataluña y por estar también dando vuestro conocimiento, ofreciendo conocimientos a los alumnos que asistan a los cursos que hay en el Instituto Rosana. Así como libros como este, como Creciendo con la Kabbalah, que van bien para las personas que quieran interiorizar, aprender y de alguna forma crecer y trascender. Sin duda. Muchísimas gracias a ti, Seustia. Y que Jehová os acompañe. Igualmente. Bendición para ti y para toda tu audiencia. Bona nit a los dos. Bona nit. Gracias. Misteris amb Sebastià d'Arbó. Si coneixeu misteris de casa nostra i ens els volia...